¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos a Previsión Fútbol, bienvenidos a una nueva previsión para el canal. Bueno, hoy vamos a seguir tirando las cartas por la Copa Libertadores 2022. Alianza Lima vs River Plate van a estar jugando mañana miércoles 6 de abril. Últimamente en la capital de Perú hay algunos problemas. No sé si el partido se va a suspender o qué va a pasar o si se va a pasar para otra provincia de Perú. No sé qué va a pasar, pero si no se juega voy a estar haciendo otro video, pero si se juega, nada. Obviamente voy a hacer esta previsión. Así que me concentro. Este partido se va a jugar mañana 6 de abril. Recuerden que una previsión no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo y cómo llegan. Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible. Bueno, me concentro. Bueno, vamos a empezar. Tres cartas para Alianza Lima y tres cartas para River Plate. Bien. Vamos con la carta de Alianza Lima. Bueno, el 3. El 3 de vasto elemento fuego que lo está favoreciendo. Quizás empiece mejor en el partido. Quizás empiece jugando bien Alianza Lima en ese primer tiempo. Es una carta que habla de un equipo unido. Como que Alianza Lima va a estar jugando bien, cómodo en ese primer tiempo. Quizás vamos a ver qué le sale a River. Bueno, el as. El as de vasto elemento fuego. River que va a tratar de convertir un gol. Va a atacar. Va a generar ocasiones de gol. Así que veo un partido bastante parejo con dos cartas de elemento fuego de los dos equipos. Vamos a ver la segunda carta de Alianza Lima. Bueno, el 6 de espadas. Una carta negativa que habla de conflictos, dificultades que va a tener Alianza Lima en el partido. Quizás empiece bien en los primeros minutos. Pero en los últimos minutos del segundo tiempo, como que... del primer tiempo, perdón. Como que Alianza Lima se va a complicar. Va a haber conflictos, dificultades. Quizás River está... esté controlando el partido. Vamos con la segunda carta de River. Bueno, el 5. El 5 de espadas. Una carta negativa que habla de... River creo que se va a ir del primer tiempo con una sensación de tristeza y pérdida. Quizás por no haber aprovechado algunas ocasiones de gol. Pero quizás como que se va a desconforme del primer tiempo, River. Vamos con la tercera carta de Alianza Lima. Bueno, el 5. El 5 de oros. El 5 de oros. Una carta positiva que habla de alegría, celebración. Si yo veo las cartas, veo que Alianza Lima va a tener más chance de convertir en el segundo tiempo. En el segundo tiempo que el primero. Creo que va a empezar bien, pero se va a complicar. Pero en el segundo tiempo creo que puede convertir o que sea un gol. Vamos con la última carta de River. A ver qué le sale. Pero antes de sacar la última carta, si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube también se consume un nuevo video. Bueno, vamos con la carta de River. La última. Bueno, el rey. El rey de espadas. El rey de espadas. Que habla del técnico. Problemas que va a tener Gallardo. El técnico de River. Problemas que va a tener. Va a tener quizás algunos problemas. Quizás algún jugador echado. Algo malo va a pasar. Quizás algún jugador importante lesionado. Es como que algo malo pasa. El rey. Y quizás el técnico no esté del todo conforme. Termine el partido desconforme Gallardo. Así que nada. Veo un partido bastante parejo. Sobre todo en el primer tiempo. Donde River creo que por momentos va a dominar el partido. Pero quizás lo tenga que aprovechar más. En ese primer tiempo. Quizás River tenga que aprovecharlo más. Porque me sale como que se va a ir desconforme del primer tiempo. Y en el segundo me sale que quizás el Gallardo como que va a tener problemas. Aliel Salima me sale que va a empezar bien. Pero se va a complicar. Le sale el 6 de espadas. Se va a complicar. Conflictos. Dificultades. Y el 5 de oro es una muy buena carta. Que puede convertir un gol a Alianza Lima en el segundo tiempo. Los dos con carta de elementos fuego. Así que es un partido bastante parejo. Voy a tirar en forma de cruz a ver que me sale quién va a ganar. O si va a haber un empate. Hago un corte y ya vuelvo. Bueno. Vamos a tirar en forma de cruz a ver que me sale y que me dicen las cartas. Me concentro. Bueno. Vamos a sacar 5 cartas para Alianza Lima y 5 cartas para River Play. Vamos con las 5 cartas de Alianza Lima. Y vamos con las 5 cartas de River. A ver. Bien. Acomodo las cartas para que se vean. Y vamos con la primera carta de Alianza Lima. A ver que le sale. Bueno. 11 de espadas. El caballero de espadas. Una carta que habla de tomar el control del partido. La fortaleza. Que va a tener Alianza Lima en ese primer tiempo. En esos primeros minutos. Lo veo Alianza Lima que va a atacar. No se va a quedar atrás. Así que va a tratar de convertir algún gol en ese primer tiempo. A veremos si lo aprovecha. Vamos con la carta de arriba. Bueno. El 7 de espadas. La esperanza. La esperanza que tienen los jugadores. La esperanza que tiene Alianza Lima de ganar este partido. Y habla de eso. Como que tiene la esperanza de ganar. De ganar la River. En su cancha. Con su gente. Y abajo le sale el 5 de copas. El 5 de copas. En el segundo tiempo. Una carta positiva. Alegría. Algún momento de felicidad. Alianza Lima en el segundo tiempo. Quizás esté jugando bien. Lo veo jugando bien Alianza Lima. Vamos con la cuarta carta. Bueno. El 7. El 7 de espadas. Que habla del deseo. El deseo de ganar. El deseo de ganar de los jugadores. De ganar este partido. De ganar la River en su cancha. Es como que Alianza Lima lo va a jugar muy en lo emocional. Con el deseo de ganarlo. Y bueno. Es una carta también que habla de que si Alianza Lima juega tranquilo y no se apura. Puede llegar a sacar una victoria. Puede ganar la River. Y en el medio le sale el 8 de espadas. Bueno. Una carta negativa en el centro. El 8 de espadas. Habla de... Habla que... Que puede que... Como que pueden que lo favorezcan. Es una carta negativa. Y me está hablando de que Alianza Lima puede ser favorecido. Por el referí. Por el bar quizás. Como que va a ser favorecido quizás. No sé. Veremos. Veremos. Yo cuando sale una de estas cartas. En general lo tomo como que... El referí va a favorecer a alguno de los equipos. Le sale Alianza Lima como que va a ser favorecido. Vamos a ver. Y esperemos que no. Y que gane el mejor. Así que vamos con la carta de River. Bueno. El rey de copas. El rey de copas. Habla de sueños. Sueños inalcanzables. Sueños que no se hacen en realidad. Una carta negativa. Y arriba. A ver. Que le sale. Bueno. El as. El as de basto. Miren. Esta carta le salía a River en la primera tirada. Le salía a River. El as de basto. El elemento fuego que lo está favoreciendo. A Alianza Lima no lo favorece en esa tirada. Pero a River sí. Como que la energía. Está un poco a favor de River. En esta tirada. Porque en la anterior. Estaba un partido bastante parejo. Y abajo le sale. Bueno. El 6. El 6 de basto. Elemento fuego. El equipo. River. Es una carta negativa. A pesar de ser un elemento fuego. Que habla como que el River. Confundido. En el segundo tiempo. Como que no va a entrar en el partido. Quizás. En los primeros minutos. Va a entrar mal. Quizás River. En ese segundo tiempo. Y ahí es cuando. Alianza Lima. Lo puede aprovechar. Así que. Dos elementos fuego para River. Y en la cuarta carta. El 2 de espadas. Bueno. El 2 de espadas. Se va a enfrentar. El técnico. Se va a enfrentar a una decisión difícil. ¿Viste? Yo les decía en la primera tirada. Y coincide con esta. Como que. Hay algo que pasa en ese segundo tiempo. Puede ser. Que lo favorezcan a Alianza Lima. Y le echen un jugador a River. Puede ser que le cobren un penal a favor a Alianza Lima. No le cobren un gol a River. Que tendría que ser. Que tendría que ser gol. Que tendría que ser válido ese gol. Pero algún problema va a tener el técnico del River. Algún jugador expulsado. Y quizás lo favorezcan a Alianza Lima. En el referí. Y en el medio le sale el 10. Miren. Le sale el 10 de espadas. El 10 de espadas le sale. A River. En el medio. Una carta negativa. Que habla de. De despidos en el equipo. Como que alguien se va. Así que claramente. Creo que va a pasar algo. En ese segundo tiempo. Donde lo pueden complicar a River. Me sale como que hay un despido. Como que hay algo. Quizás un jugador expulsado. El técnico también puede ser expulsado. Pero puede ser alguna lesión también. El técnico tomando una decisión difícil. En ese segundo tiempo. Algo malo va a pasar. Así que nada. Veremos si se juega este partido. Esperemos que. Creo que se va a jugar. En otra. En otra. En otra provincia de Perú. Pero bueno. Si se juega. Creo que este partido. Lo va a ganar por la mínima. Lo va a ganar River. River ganaría este partido. Aunque tenga algunas complicaciones. En el segundo tiempo. Veremos si lo favorece. Alianza Lima. El arbitraje. Pero. Yo me la voy a jugar. A que River ganaría este partido. Por la mínima. Y si. Hay chance de un empate. Sí. Pero. Yo me la juego por River. Así que nada. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chao.